Con una propuesta que nos va a llevar desde el jazz tradicional, los estándares de jazz hasta la fusión con el bolero, el swing, el bossanova. Elizabeth Mesa, por más de dos décadas, pues nos ha llevado el nombre de México a las esferas del jazz de muchas partes del mundo y ahora con el espectáculo que va a presentar en el Lunario, pues seguramente nos va a descubrir nuevas facetas de esta cuestión que tú llamas fusión. Bueno, es una palabra que se ha utilizado en muchos ámbitos, pero que es una realidad en el trabajo que tú has realizado y que nos vas a ofrecer en este concierto. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues sí, se llama Fusionando y vamos a, ¿qué es lo que vamos a tener? El concierto es el día 13 de febrero. Así es. Por la noche a las 10 de la noche, a las 10 de la noche en el Lunario. Quienes han visto los espectáculos de Elizabeth, seguramente van a reconocer algunas cosas, pero hay novedades. Sí, hay muchas novedades. Es mi primer concierto del año, estoy muy contenta y aparte, porque va a ser un concierto que va a estar lleno de sorpresas, voy a cantar mis canciones, normalmente meto una o dos canciones, pero esta vez van a haber como cinco canciones mías. Además, tengo que contarles que acabo de hacer un disco con el maestro Armando Manzanero. Que ya está en proceso de postproducción, o sea, ya está grabado y todo está mezclando. Estamos mezclando, estamos mezclando, pero tengo tantas ganas de mostrarlo ya antes de tiempo. Que no te aguantan las ganas de esperarte la presentación del disco. No. Entonces quiero cantarles un tema, que es el tema que elegimos como punta de lanza, que es un bolero precioso, inédito, que se llama Cuando aprenda a llorar. Entonces, imagínate, vamos a hacer, si hablo de fusionando, ¿qué mejor fusión que cantar un tema del maestro Manzanero con un lenguaje jazzístico, que es mi género? Este asunto de la fusión en el jazz tiene peculiaridades. Se habla de un jazz latinoamericano, incluso de un jazz mexicano. ¿Tú crees que exista esto? Y si es así, ¿cómo lo definirías? Yo creo que sí. Esta mezcla, esta olla en la que hay un poquito de diferentes sabores. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si alguien dice que no existe el jazz mexicano, pues yo creo que sí, porque yo soy una cantante mexicana. Entonces, con lo que he crecido, lo que he escuchado conforme he ido creciendo, pues es mexicano, estando en mi tierra. Entonces, es inevitable que yo le llame jazz mexicano, por ser mexicana. Yo jamás voy a cantar como una sajona o como una negra, porque no soy ni sajona ni negra, soy latina. Entonces, además, estamos nosotros en una posición geográfica de verdad muy importante. Estamos en el Caribe, tenemos a nuestros vecinos del norte. Y bueno, yo creo que con eso nada más, con el Caribe y con los vecinos del norte, y con nuestra trova yucateca, y con nuestro bolero, y con todo este ambaje. Sí, dentro del mismo territorio nacional. Sí, toda esta cultura que tenemos de hace miles de años, es inevitable tener un jazz mexicano. Y yo creo que por eso nuestro jazz mexicano está lleno de fusiones, de mucha música americana. Estamos muy influenciados por los americanos en ese sentido, más el género, que es el jazz, pero también del Caribe, y también de la trova, y también de los boleros, y también de todo lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, fusionando no es más que lo que está pasando realmente aquí. Además que el jazz es muy receptivo, es un género muy receptivo a todas estas sonoridades. Claro, así es. Y bueno, la gente piensa que el jazz es solamente el jazz tradicional, y no es así. Ahora, el jazz tradicional es como un subgénero del jazz. Es increíble, ¿no? Por eso de las fusiones, hay jazz latino, hay smooth jazz, hay bolero jazz, o sea, muchas cosas. Pero lo importante, por ejemplo, en mi caso, es tener un lenguaje propio. Es que no importa la canción que cante, no importa cómo le llamen. Primero, que le guste a la gente, ¿no? Que lo que yo quiero decir pase como debe pasar a la gente, que transmita las cosas que quiero decir. Y tener mi lenguaje propio, que yo creo que poco a poco lo vamos logrando. Platícame un poco de este nuevo disco. ¿Cómo fue el trabajo con el maestro Manzanero, que sabemos es un espléndido compositor, que nunca le falta inspiración? En tu caso, ¿las canciones ya las había compuesto él o se crea un exprofeso para este nuevo material? Pues fíjate que yo no lo sé. Porque al principio, ya sabes, con mucha cautela, me dijo, sí, vamos a hacer este disco, Elizabeth, vamos a ver qué pasa. Aquí están tantos temas, elige lo que tú quieras, lo que tú quieras cantar. Yo quisiera que cantaras tal y tal tema. Y te dije, ok, me gustaron los temas. Y entonces, cuando ya habíamos avanzado con el disco, me dice, Oiga, Elizabeth, ¿a usted le gustaría cantar un par de dutos conmigo? Maestro, sería un honor, ¿no? Entonces, yo no sé esos temas, cómo salieron. No sé de dónde salieron. A lo mejor él los tenía guardados. A lo mejor los compuso. No lo sé, pero lo que sí sé es que son maravillosos. De verdad que sí, sí lo son. Y ahora respecto a conciertos, bueno, tienes esto, Elizabeth, que es el 13 de febrero en el Lunario, a las 10 de la noche. Y hay uno que a mí me llama mucho la atención, es un básico de hacer muy divertido y que va a atraer a un público de muy diversas generaciones que se llevará a cabo el 10 de marzo y en el cual vas a estar acompañada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Sí, fíjate que ellos me invitaron. Realmente es un concierto de la FUNAM. Y yo voy como invitada. No es un concierto mío mucho. Yo voy como invitada y va María del Sol también. Entonces, nos juntamos hace poquito y el escuchar las voces juntas, de verdad que nos gustó mucho. O sea, van a cantar también a dueto. Sí, vamos a hacer cosas juntas también. O sea, el repertorio es impresionante. Yo me acuerdo de todas esas canciones, desde ABBA, desde Donna Summer. Pura música entonces de los años 70. Sí, pura música de los años 70. Estoy muy contenta de que me haya invitado a mí. Y bueno, María del Sol también está muy contenta. Y también estoy esperando este concierto, este concierto de la OFUNAM, donde soy invitada especial junto con María. Va a estar espectacular. Pero primero está Lunario y tienen que venir porque Lunario también. A la gente que le gusta el Bossa, va a haber Bossa. A la gente que le gusta la música más latina también. De hecho, voy acompañada por un quinteto esta vez. Siempre voy en un trío, cuarteto con guitarra esta vez. Es el trío normal, el trío con trabajo, piano y batería. Pero llevo percusión y llevo saxofón y flauta. Entonces, va a estar padrísimo. Yo lo estoy esperando con ansias. Estoy ensayando y estoy muy contenta. Vamos a escuchar seguramente música que sé que a ti te gusta mucho. Por ejemplo, de Brasil, Antonio Carlos Jovín. Sí, sí, sí. Yo no puedo. Yo todos mis discos tienen una canción de Jovín a fuerza. O sea, porque, bueno, es uno de los compositores más importantes del Brasil. Y no solo del Brasil, sino de la música latina, siendo ellos latinos también. Y además voy a cantar el tema Punta de Lanza, de este disco con el maestro Manzanero. Un bolero precioso que se llama Cuando aprende a llorar. Álvaro Carrillo, hablando de boleros, es otro de los compositores en el ámbito de los mexicanos que te subyuga. Sí, y es de los más populares también. Hay cosas y de mucha gente. Por ejemplo, fíjate que mi segundo disco, Nocturnal, tuvo ese nombre por este bolero precioso del maestro Sabre Marroquín. Entonces, yo soy enamorada de los boleros también. Pero claro, no de la manera tradicional, sino de a mi manera, ¿no? A mi manera. Entonces, tenemos tantas cosas, de verdad, tanta música fantástica. Hay fusiones de todo. Y bueno, me voy a meter un poquito más según como amanezca ese día, porque a mí me pasa así. Yo estoy, voy a hacer un disco y digo, bueno, ¿qué temas voy a hacer? Y de pronto digo, este sí, este no. Al día siguiente me levanto y ya sé cuáles son los temas. Así es. Entonces, hay mucho que fusionar. Muchísimo que fusionar y mucho que crear. Es un punto de intuición y de temperamento también. Así es. Elizabeth, pues muchas gracias por hacernos esta invitación a Lunario. Ya saben, el viernes, digo el viernes. El viernes 13 de febrero. El viernes 13 de febrero. Después se van a ir al Auditorio Nacional. Al Auditorio Nacional. Con este concierto al lado de la OFUNAM, que es el 10 de marzo. Y a esperar que salga el disco, que es una coproducción, por cierto, con el Imer, ¿verdad? Sí, es una coproducción con Imer. De verdad que ellos están muy abiertos. Tienen unos estudios fabulosos. Y ellos se abrieron a la posibilidad de hacer coproducciones. Y yo creo que fui la que ganó el primer puesto para abrir este campo. Y yo creo que van a seguir haciendo este tipo de cosas. Y me parece fantástico. De verdad que estoy muy agradecida con ellos también, con el maestro Manzanero, desde luego. Pues muchas gracias, Elizabeth Mesa. Gracias a ti. Buenas noches. Y en un momento reconocimiento.